bienvenidos a un nuevo vídeo de sub náutica en esta ocasión les voy a enseñar dónde se encuentra la destiladora de agua y el destiltraje que es la ducha dorada de sub náutica en fin ya para no ser tan largo este vídeo primero vamos a tener nuestras coordenadas del punto de partida que están aquí ahí donde dice cambra y wordpost son las coordenadas ven ahí están ahí están las coordenadas donde vamos a salir sé que hice un vídeo acerca de dónde hacer tu base y no sé que las coordenadas pues bueno es como que la continuación y aquí están las coordenadas son estas coordenadas ya una vez de que viste las coordenadas en este punto tendremos un bioma de algas veremos que tenemos aquí un bioma de algas rojas y un bioma de bueno es un bioma pero es como que una cueva grande justamente en este bioma de algas donde vamos a poder ver aquí un arquito y vamos a ver aquí como que una hueva un socavón en el arrecife nos iremos justamente por estos dos arcos aquí hay un arco y aquí hay otro literalmente nos vamos a ir por la orillita de lo que viene siendo el bioma de las algas normales cuando veamos estos esos pequeños hongos color rosas vamos a entrar aquí así que pongan aquí sumamente atención vamos a ir directamente y entrando a esta cueva lo primero que vamos a ver es un hongo dos hongos grandes y si volteamos tantito veremos unas unos restos de instalación iremos justamente donde están los primeros restos de instalación que podamos ver o verán aquí hay unas cajas y una y una lámpara y iremos dirección hacia el este ya vieron de dónde dónde están los los restos y avanzaremos hacia acá aquí vamos a ver como que una pequeña entrada donde hay dos champiñones hongos rosas y donde hay estalactitas en frente de esto tenemos aquí otros restos de instalaciones aquí podrás encontrar una caja pero lo importante es de que justo enfrente vamos a tener lo que venían siendo instalaciones abandonadas o que ya fueron destruidas estas primeras instalaciones que vemos son las esenciales una vez aquí bajaremos y donde está la ruptura de este conector justamente enfrente tendremos lo que viene siendo la depuradora de agua de un solo escaneo ya la podremos tener y guardada en nuestros planos ya tendremos el plano de una sola escaneada así que aquí está la depuradora de agua es la primera ubicación de todos modos aquí están las coordenadas a ver déjenme ver para que se vean bien ahí están esas son las coordenadas de donde se encuentra la depuradora de agua así que vámonos rápido una vez que ya tenemos nuestra depuradora de agua vamos a ir enseguida en busca del destiltraje la ducha dorada de su pescaditos en fin regresemos al punto de donde está vamos que es esto una piedra en fin regresemos a nuestro punto de partida de donde salimos ahora toca ir por el destiltraje un punto bueno varios puntos lo primero que vamos a necesitar para ir por el destiltraje es una un cortador láser y un cañón de de repulsión si no mal me acuerdo así tiene su nombre necesitaremos una cortador un cortador láser de casa un cortador láser y un cañón de propulsión para ir a esta zona donde podemos encontrar el destiltraje aquí voy a poner en énfasis dos cosas sé que la generación de objetos en su náutica es un poco más bien dicho es aleatoria o sea pueden aparecer y no pueden aparecer pueden aparecer en distintos naufragios de la aurora pero específicamente y a base de mi experiencia yo siempre y pues diciéndolo y espero que no me equivoqué pero yo siempre he encontrado el destiltraje en estos restos y para mí ya como después de tres veces de que lo haya encontrado ahí ya no se me hace como coincidencia es como ni casualidad es como que ahí siempre van a aparecer pero de todos modos es un lugar donde puede que aparezcan y puedan que no en caso de que no aparezcan y no sabría cómo decirlo pero mil disculpas tienes que buscar en otros restos pero en en general y ya en síntesis yo siempre encontrado ahí el destiltraje así que una vez que estamos en nuestra base vamos a apretar otra vez la tecla f1 y aquí están las coordenadas de donde vamos a partir aquí me las ahí están las coordenadas donde dice el cambio word post son nuestras coordenadas aquí vamos a partir justo aquí iremos hacia si no me equivoco iremos justo hacia el noroeste n ahí donde se ve la brújula de donde están los metros que nos alejamos avanzamos y la profundidad que tenemos ahí está el noroeste y iremos dirección hacia ahí cosas que recomiendo de que tengas ampliación o mejoras de profundidad del sea mod que mini mínimo y no por si lo que tienes que ir a la de fuerzas con la mejora del sonar del sea mod porque porque donde se encuentran estos restos de la aurora está en una zona donde hay leviatanes que si no mal recuerdo está el leviatán ripper si no me acuerdo o más bien dicho si se llama así pero es el leviatán ripper o bueno el leviatán ese feo rojo blanco pero si no está justamente están ahí sus restos ahí tengo bueno eso es una pequeña base que hice eso no importa lo que importa es de que iremos hacia el noroeste tenemos que ir hacia el noroeste me gustaría decir otros puntos de referencia pero siento que ya estaría spoileando cosas del juego así que nos iremos hacia el noroeste justamente hacia el noroeste aquí vamos a utilizar nuestro sonar y veremos de que vamos en camino a un bioma de algas chocamos bien esto y aquí está cuando viajemos al al noroeste nos vamos a topar ya aquí una isla nos vamos a topar aquí una isla y de hecho es aquí donde termina el bioma de algas de todos modos si se perdieron aquí están las coordenadas ahí están las coordenadas en donde estoy donde estamos aquí cerca de la bueno en un punto bajo de la isla y al final de este pequeño bioma de algas ahí están las coordenadas ya que las anotaron nos iremos hacia la mitad del norte noroeste y bajaremos aquí nos podemos encontrar un bioma de de árboles zetas no me acuerdo muy bien como se llama este bioma pero este bioma es de de estos árboles de zeta de zetas y aquí está tengan cuidado porque aquí hay muchos leviatanes reaper y ahí vienes vete nadie te quiere en fin vamos a encontrar aquí un pequeño volcán ven aquí está la isla y aquí está este pequeño volcán submarino también hay otro otros por ahí ya que tenemos el primer volcán submarino nos dirigiremos hacia acá y encontraremos aquí un pico y otro volcán submarino ahí está el volcán submarino que encontramos y acá está el otro y acá tenemos un pico y justamente debajo de este pico encontraremos los restos de la aurora donde podrás encontrar el destiltraje justamente en estos restos donde podrás encontrar el destiltraje bueno yo siempre lo he encontrado aquí así que espero que tú también lo encuentres así que aquí está tecla F1 para que veas las coordenadas y aquí están las coordenadas dice 730 menos 374 y 1192 así que aquí están las coordenadas donde se encuentran estos restos recuerda que debes de traer tu cortador láser y un cañón de de propulsión o repulsión si ya has encontrado los planos y justamente en estos restos podrás encontrar lo que viene siendo el destiltraje así que ya sin nada más que decir aquí finaliza el video y me despido recuerden dejar su like suscribirse y comentar ya que es la mejor manera en la que pueden apoyar el video y también pueden apoyar el canal así que chao ¡Gracias! ¡Gracias!